Descubre los mejores productos sin azúcar, nocillas sin azúcar en el top 3. Esta crema de avellanas y cacao es absolutamente deliciosa. Como alguien que sigue una dieta keto, aprecio mucho que esté hecha de ingredientes totalmente naturales y sin ningún tipo de aditivos. La textura es suave y cremosa, y el sabor es rico y indulgente sin ser abrumadoramente dulce. Lo he usado en todo, desde untarlo en pan tostado hasta incorporarlo en recetas de repostería, y siempre funciona a la perfección. Además, el hecho de que sea vegano y sin azúcar es una gran ventaja. Definitivamente recomendaría esta crema de avellanas y cacao a cualquiera que busque una deliciosa alternativa a las mantequillas de frutos secos convencionales. Me encanta la nocilla crema untable original 0%. Tiene un sabor delicioso y se puede utilizar para untar el pan o como ingrediente para hacer postres. Lo mejor de todo es que es 0% en grasas trans y está hecho con aceite de girasol. Me gusta el hecho de que puedo disfrutar del sabor dulce del chocolate sin sentirme tan culpable por comer algo poco saludable. Sin duda volveré a comprarlo de nuevo. Muy recomendable. Me encanta la nocilla doble crema de cacao y leche, es tan suave y cremosa que no puedo resistir ponerla en todas mis tostadas y galletas. La combinación de cacao y leche es perfecta, lo que hace que tenga un sabor delicioso. Además, me gusta que sea fácil de untar, no se pega en el cuchillo y se distribuye uniformemente. La presentación es muy práctica en un frasco de 200 gramos, que es perfecto para mí y mi familia. Lo recomiendo totalmente, es una de mis pasta para untar favoritas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.